bienvenidos a todos en el vídeo anterior hice sonidos con varias cosas y una de ellas fue esta cajita tiene un sonido increíble me encanta y como a mí a muchos de vosotros también no habéis parado de decirme en los comentarios que queríais otro vídeo con ella y aquí está y i i i habéis escuchado eso parece que se va a poner a llover i si está empezando a llover el mejor momento para relajarse un sonido que desata tus cosquillas y el sonido de lluvia de fondo relajate 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 y 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 los ojos, respira hondo, recuéstate en ese lugar mágico donde puedes ser libre, allí aquí no hay nadie, nada más que tú, los sonidos, cosquillas y relajación es momento de dormir no hay nadie, nada más que tú, los sonidos, cosquillas y relajación no hay nadie, nada más que tú, los sonidos, cosquillas y relajación no hay nadie, nada más que tú, los sonidos, cosquillas y relajación no hay nadie, nada más que tú, los sonidos no hay nadie, nada más que tú, los sonidos, cosquillas y relajación Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, 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 duerme Esta noche es perfecta para relajarse Perfecta para ti Para que sientas cosquillas Gracias 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 Deja que cada sonido recorra tu cuerpo Siente cosquillas Siente cosquillas Por la cabeza Por la espalda Poco a poco Por todo el cuerpo Por todo el cuerpo A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir Es tiempo de descansar De soñar De olvidar todo lo malo En este momento No existe nada Nada más que este mundo desunido Nada más que este mundo desunido Dibújalo como quieras Imaginalo como desees Pero nunca dejará de ser El mundo más bonito Donde descansar Pasar Escuchar la lluvia Pasear Sentir el viento Banco Compensarte Mas Más información www.máscara.com Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ven, que te voy a dar un masaje facial para que termines de entrar al mundo de los sueños. Sé que estás a punto. 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 Este masaje es para ti Relájate Estas a punto de dormir Relájate Duerme Duerme Es hora de dormir A descansar A dormir Teas 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 Descansa Duerme 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 Relájate Relájate Relájate. Este masaje es para ti. Siente cada caricia. Siente cada sonido. Siente la lluvia. Cierra los ojos. Es tu momento de dormir. Sueña, sueña, sueña. Duermo, duermo, duermo. Relájate. Relájate. Duermo, duermo, duermo. Duerme. 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 Duerme Espero que te esté gustando esta noche lluviosa Te ayuda a dormir y a relajarte Te ayuda a placer Te движo Te debo Te debo Te debo Te debo Te debo Te debo Y ya está listo. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo sueño. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.